Comenzamos la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ya cerca del verano. Varios puntos en el orden del día. El primero de ellos, para autorizar a la Consejería de Agricultura y Ganadería a la firma del convenio con la entidad pública S-YASA y la comunidad de regantes del canal del Páramo, en León, a fin de modernizar y consolidar el regadío de esta zona. 40,8 millones de euros para construir una infraestructura de riego moderna que distribuirá el agua a los cultivos de los sectores 4 y 6 de esta zona, pertenecientes fundamentalmente al municipio de Bustillo del Páramo. Beneficio para 1.050 regantes y 3.878 hectáreas. Y con esto llegamos a más del 49% del compromiso adquirido por el presidente Herrera al inicio de la legislatura para modernizar en todo el periodo de duración del programa de desarrollo rural hasta el 2023 40.000 hectáreas de regadíos en la comunidad autónoma. El segundo de los expedientes de la Consejería de Educación, en este caso, ha sido para aprobar más de 8 millones de euros de aportación autónoma de la Junta de Castilla y León al programa de inversiones 2016-2022 para las universidades públicas de Castilla y León. En este caso, es el tercer año de dotación. Como saben, el plan en su totalidad 2016-2022 lleva una dotación superior a 55 millones de euros, en este caso 8.100.000 euros, para mantenimiento, adecuación de infraestructuras y construcción de aquellas que actualmente son necesarias. La distribución, 1.135.000 euros a la Universidad de Burgos, 2.050.000 euros a la Universidad de León, 1.000.000 a la Universidad de Salamanca y 3.915.000 a la Universidad de Valladolid. El segundo de los expedientes de la Consejería de Educación ha sido para aprobar el apoyo a los intérpretes de lengua de signos española durante el curso 2018-2019, 533.000 euros, para que el alumnado con esta discapacidad educativa pueda escolarizarse en los centros públicos de la comunidad autónoma. 232 alumnos son los que en este momento necesitan de intérpretes de lengua de signos en el sistema educativo de la comunidad. El tercero de los expedientes de la Consejería de Educación ha sido para aprobar una subvención superior a los 20.000 euros para el Ayuntamiento de La Colilla, en Ávila, y colaborar de este modo en la financiación de obras en centros educativos del municipio, fundamentalmente la sustitución de sistemas de calefacción en el colegio agrupado. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado un expediente para su aprobación por el Consejo de Gobierno, por el que se destinan 294.000 euros a financiar el alquiler social de viviendas en el medio rural. Estamos hablando de sufragar la diferencia entre el gasto medio por vivienda, de 351 euros al mes, y el ingreso mensual medio por alquiler, tienen la información en la nota. Se producirá el apoyo a la gestión de 112 viviendas destinadas a este alquiler social con acción a compra en el medio rural, y con ello el impulso del uso de estas viviendas. La Consejería de Sanidad ha presentado tres expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos, con casi cinco millones, para el suministro de material en los hospitales de Salamanca y Valladolid. Cuatro expedientes, dos orientados al centro salmantino y dos al centro vallisoletano. Tres millones doscientos veinte mil setecientos ochenta y tres euros para los dos de Salamanca y un millón setecientos setenta y ocho mil doscientos ochenta y cuatro para los centros de Valladolid. Además, la Junta de Castilla y León ha aprobado, en la propuesta también de la Consejería de Sanidad, una importante inversión, más de cuatro millones de euros, para retomar la construcción del nuevo centro de salud de Benvibre, en León. Dieciocho meses de ejecución desde el inicio de las obras, con esta autorización de nuevo contrato para la ejecución de un proyecto de infraestructura que, como saben, fue paralizada como efecto del concurso de acreedores en el que se sumió la empresa adjudicataria en este momento. Y permitirá atender con un espacio un cincuenta por ciento superior las necesidades asistenciales de la zona de Benvibre. El tercero de los expedientes de la Consejería de Sanidad ha sido para subvencionar con cincuenta mil euros al Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de Castilla y León, en este caso para apoyar actividades de vigilancia virológica y ser epidemiológica gripal en población castellano y leonesa a través de los estudios del Centro Nacional de la Gripe, que se encuentra en Valladolid. La Consejería de Cultura y Turismo ha presentado cuatro expedientes para aprobación por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos, por el que se declara Bien de Interés Cultural con categoría de monumento, el Santuario de la Virgen del Camino, en Valverde de la Virgen, en León. El segundo, para financiar con doscientos veintitrés mil setecientos veinte euros actividades de promoción del turismo de Castilla y León a través de la Federación de Centros de Iniciativas Turísticas. El tercero, para subvencionar con doscientos ocho mil euros al Arzobispado de Burgos y, de este modo, permitir reformas estructurales y adecuación de accesibilidad del espacio expositivo de la Iglesia de San Esteban en esta provincia. Y el cuarto, para aprobar una subvención de veintidós mil euros a proyectos inclusivos de deporte adaptado realizados por la Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León. Estos han sido los expedientes que esta mañana ha aprobado el Consejo de Gobierno y, a partir de este momento, pues, como siempre, estamos a su disposición. Buenos días. Sí, esta tarde se runde el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Cataluña ya ha dicho que no va a estar. Bueno, ¿qué perspectivas hay iniciales ante un consejo en el que, para empezar, Cataluña no va a ir? Bueno, Cataluña decide lo que quiere hacer, lógicamente. Lo que sí sorprende es que no solo no vaya a estar cuando, además de los acercamientos que está habiendo desde el Gobierno de la Nación, ya directamente la ministra plantea que va a asumir 4.500 millones de deuda que tiene con Cataluña. Por lo tanto, si la fiesta se la vamos a pagar todos, cuando menos deberían estar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, cosa a la que Castilla y León, desde luego, no está dispuesta. No estamos dispuestos a pagarle la fiesta a nadie, como no puede ser de otro modo. El Consejo de Política Fiscal y Financiera, la consejera de Hacienda, ha hablado claramente y ha expuesto cuál va a ser la posición que va a defender esta tarde respecto a que nos dejen endeudarnos más. Pues, hombre, está bien cuando el señor Zapatero nos robó la cartera que unos años después nos digan que podemos pedir más préstamos, que luego tendremos que devolver y endeudarnos más, pues, realmente no parece que sea la solución. Esto de que te den una propina en forma de préstamos después de haberte robado la cartera, no parece que sea lo que necesita ni esta comunidad autónoma ni ninguna. No queremos deber más dinero, queremos tener más dinero. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que tiene que hacer el Gobierno de la Nación, porque eso es lo que estaba comprometido. reformar el modelo financiero, reformar el modelo por el que Castilla y León recibe menos dinero del que necesita sistemáticamente para cubrir los servicios esenciales. Por lo tanto, necesitamos más financiación, necesitamos que se cumplan los compromisos que estaban asumidos y los que exigía el señor Sánchez a Rajoy hace tan solo ocho meses. Por lo tanto, que se modifique el modelo, que es lo que necesitamos. Y, desde luego, en cuanto a la reestructuración de la deuda, que es otro de los temas, pues, sinceramente, quien ha gastado más y peor ahora se le perdone lo que debe, no sé si lo entiende alguien. Quienes hemos estado cumpliendo los objetivos, quienes hemos estado sujetando el gasto porque España no tenía dinero, que ahora tengamos que ver cómo hay más dinero y se lo queda las comunidades autónomas que más han gastado y peor, es decir, que se le perdona la deuda a Cataluña, que es lo que han planteado 4.500 millones de euros, no parece que sea con lo que tengamos que comulgar el resto de los ciudadanos de este país. Incluso que se plantee subir los impuestos a todos los españoles. Y, en paralelo, para aprobar esa subida de impuestos a todos, si el Partido Nacionalista Vasco diga que solo lo va a apoyar si en el País Vasco se reducen los impuestos, pues, mire, es que no parece ni medio sensato ni medio razonable. Por lo tanto, la consejera defenderá esta tarde los intereses de Castilla y León y de todos los castellanos y leoneses. Defenderá, como hemos defendido siempre, el que haya una financiación suficiente para cubrir los servicios esenciales. El que ahora nos den una propina en forma de más deuda y, por lo tanto, tener que pagar más intereses, no es la solución, ni muchísimo menos. ¿Y cuál va a ser la postura de Castilla y León? ¿Va a votar que sí y se va a extener a esas dos décimas más? Tendrá que desarrollarse la reunión y la consejera decidirá. Desde luego, está bien que no os dejen en dudarnos más, pero es que eso no soluciona nada. Se tiene que seguir hablando de la reforma del modelo de financiación. Es que para eso han estado trabajando los expertos, para eso se han estado reunidos los directores generales. Ahora queda lo difícil, buscar el consenso. Lógicamente, lo que hace falta es trabajar, no estar todo el día de postureo, sino remangarse y ponerse a trabajar. Y, además, en lo que importa realmente a los castellanos y leoneses, qué es lo que nos da de comer, qué es lo que permite que tengamos asistencia sanitaria, es lo que permite que tengamos profesores en todo el territorio, que haya 35.000 alumnos en ruta durante el año y con alimentación en los colegios, y tengamos colegios con tres alumnos. Por lo tanto, yo creo que es importante centrar el tiro y hablar de lo que es importante y dejarnos de postureos. ¿Pero no tiene la junta ya, antes de dar la reunión, más o menos una idea de los que van a votar? Bueno, si no sabemos lo que van a plantear. Esto que le digo lo sabemos por los medios de comunicación, no oficialmente. ¿Cómo vamos a saber lo que vamos a votar si no sabe lo que van a plantear? Le estamos hablando de lo que conocemos por los medios. No tenemos la información. ¿Sabría la posibilidad de que Castilla y León se plantase ante una negociación de esta financiación en la que no están comunidades como Cataluña? Ya le digo que el contenido de la reunión lo va a ver la consejera en la propia reunión. No le puedo anticipar lo que va a ser para eso asiste a la reunión. Lo que sí que le puedo decir es lo que le he dicho, que desde luego en Castilla y León lo que no vamos a consentir es ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, que para que a quien ha pactado para que el señor Sánchez esté en la Moncloa se le reduzca los impuestos, se nos suban a todos los demás. Estamos hablando de temas muy serios, estamos hablando de subidas de impuestos, estamos hablando de subida del gasóleo, estamos hablando de medidas que van directamente contra lo que es la economía de Castilla y León, contra la posibilidad de garantizar los servicios esenciales en Castilla y León. Y la consejera lo defenderá como lo hemos defendido siempre. La pregunta va un poco más allá, es decir, una vez que la negociación es multilateral o piden una negociación multilateral, pero Cataluña ya no va a estar y el País Vasco plantea sus exigencias, la pregunta es si que habría la posibilidad de que Castilla y León se plantase ante esas reuniones, no que no vote, sino que no acuda a lo mejor. No, no, Castilla y León va a acudir, por supuesto. Castilla y León va a acudir, por supuesto. Se verá la posición del resto de comunidades autónomas y se decidirá, se votará como se ha hecho siempre en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Pero el escenario creo que no es el mejor para buscar consensos. Sí, un sindicato médico ha anunciado que van a convocar una huelga a partir del día 1 de agosto. No sé si hay alguna posibilidad de acercamiento de posturas para evitar la huelga o, en todo caso, cómo está el asunto. Bueno, lo primero que hay que decir es que respetamos el derecho a la huelga, como no puede ser de otro modo, aunque realmente el momento parece que no es el más adecuado, porque ante el respeto absoluto al derecho de huelga también tenemos que respetar y garantizar el derecho a la asistencia sanitaria de todos y cada uno de los ciudadanos. Lógicamente, se recibirá a las personas que están liderando esta movilización con absoluto respeto. Así que le puedo decir que, hombre, para acceder a la administración pública hay que aprobar las oposiciones. Es una cuestión de pura legalidad. No se plantean otro tipo de cosas. En los últimos 12 años ha habido más de cuatro convocatorias de oposiciones, 1.300 médicos que han obtenido la plaza fija en el sistema público de salud. Ha habido concursos y que la semana pasada se firmó un acuerdo con los sindicatos precisamente asumiendo ese compromiso desde la Junta de Castilla y León, desde la Consejería de Sanidad, para convocar concursos y para seguir convocando oposiciones. Por lo tanto, lo que se está en primer lugar es garantizando un puesto de trabajo. ¿Aprueben o no aprueben la oposición? Eso es lo primero que hay que decir. Y que siempre se computa el tiempo que se ha estado trabajando como interino. Por lo tanto, parece que estamos en un escenario razonable en el que entendemos que haya personas que a lo mejor no han superado ya, aunque se hayan presentado en las diferentes fases y oposiciones que se han convocado y que es legítimo pretender acceder sin aprobar y que todo lo que se compute sea la experiencia. Pero también hay personas que no han tenido la suerte de ser interinos y que están preparadas y tienen derecho a acceder con el sistema libre del que estamos dotados para acceder a cualquier puesto de trabajo dentro de la función pública. Y no sé si tiene una estimación de si este sindicato finalmente hace huelga de a cuánto podría afectar, porque creo que es un sindicato que no está en la mesa sectorial de sanidad. No sé si… Pues es un sindicato, por lo que tengo entendido, que realmente para poder estar en la mesa está con el sindicato de auxiliares de enfermería, pero no le puedo decir exactamente a cuántas personas va a afectar. En cualquier caso, siguiendo con los médicos, este verano se han vuelto a poner de manifiesto dificultades para precisamente la atención sanitaria en el mundo rural, en Castilla y León. Hablamos, por ejemplo, de Barruelo y también ayer se hablaba de dificultades en la provincia de León, en Valencia de Don Juan. No sé si este asunto está sobre la mesa en el Consejo de Gobierno y se piensa en adoptar alguna medida. Por supuesto, es un asunto que preocupa, como no puede ser de otro modo. La falta de médicos es un sistema que preocupa mucho al Gobierno, teniendo en cuenta que todas nuestras actuaciones van encaminadas a garantizar la asistencia sanitaria. Y eso es lo primero que hay que mencionar para tranquilidad de todos. Pero es cierto que el problema preocupa no solo al Gobierno de Castilla y León, sino al Sistema Nacional de Salud. No estamos hablando de un problema ni de falta de presupuesto, ni de voluntad política, ni de gestión. Estamos hablando de un problema de falta de facultativos. Es que no hay médicos de primaria en el Sistema Nacional de Salud suficientes como los que se demandan para atender a la población y para garantizar las sustituciones en verano. Ahí está la cuestión. A mí me hubiera gustado escuchar el pasado, esta semana, al señor Sánchez profundizar en este problema que es real del sistema de salud. El que hubiera alguna propuesta encima de la mesa para saber cómo todo el país puede avanzar y conseguir esto. Desde Castilla y León hemos convocado oposiciones, hemos conseguido que haya facultativos extracomunitarios que puedan estar prestando servicio, que en su momento no se pedía. Se ha ido dando pasos. Pero es cierto que el problema no es solo de Castilla y León, es un problema nacional. Y se deben tomar medidas en el Sistema Nacional de Salud. Se ha hablado con las facultades para que haya más formación. Bueno, pues ahora mismo, desde la Administración autonómica, más que ofrecer lo que sea necesario para que los médicos vengan a atender en nuestros pueblos, no podemos hacer. Es cierto que en Castilla y León tenemos una asistencia sanitaria superior en cuanto a número de facultativos, derivado de las características de nuestra comunidad autónoma. Que en ninguna otra comunidad autónoma hay consultorios locales en poblaciones de menos de 50 habitantes y en Castilla y León sí. Por eso la demanda también es superior. Pero es que no queremos perder esta capacidad. Por eso, precisamente, también hablábamos de tener suficiencia económica para poder sufragarlo. Entre tanto, lo estamos haciendo desde la Junta de Castilla y León. Como bien saben, esto fue parte del motivo para no cumplir el objetivo de déficit del año pasado, el garantizar la atención sanitaria. Por lo tanto, son temas muy relacionados y, desde luego, que se deben plantear a nivel nacional. Sí, esta tarde también se reúne la Comisión de las Cajas y comparecen los dos máximos representantes del PP y del PSOE en el momento de la fusión, que empezó a negociarse la fusión todo el momento. ¿Ha habido críticas sobre la hora a la que comparece el presidente de la Junta? ¿Ha influido el Gobierno regional en esa petición de hora de las siete o cómo ha sido eso? Pues, tristemente, no ha podido decidir el Gobierno regional. Es otra institución la que decide la hora y la que admite o no la propuesta del propio presidente de la comisión, que es quien lo solicita. Desde el presidente de la Junta lo que hace es someterse a lo que dice la institución, quien dirige esa institución, que es quien plantea la hora. Ni más ni menos. ¿Qué valoración hace la Junta de todas estas comparecencias finales de las juntas de todas estas funciones de las Cajas? Bueno, la Junta no tiene que hacer la valoración, la tiene que hacer la propia comisión de investigación, que para eso se ha creado. Y entiendo que tampoco se debe hacer una valoración con carácter previo a que finalicen todas las intervenciones en la propia comisión. Por lo tanto, primero habrá que esperar a que finalicen las comparecencias en la comisión y después a que el órgano que está escuchando a todos los comparecientes adopte una posición. Desde la Junta de Castellón hacemos el seguimiento como lo pueden hacer ustedes. Sí, pero en ese seguimiento tienen ustedes una valoración o algo que decir a esas críticas que se están haciendo continuamente de que el PP y el PSOE manejaban las cajas. La Junta era quien promovió el proceso también, por otra parte. ¿Era consciente de eso que estaba ocurriendo, de esa guerra o de ese ir a la par entre los dos partidos? La Junta siempre busca apoyos y acuerdos con todos los grupos políticos, con los sindicatos, en el diálogo social. Siempre se ha buscado el consenso en todos los temas y sobre todo en los grandes temas. El intentar que hubiera una entidad financiera fuerte en Castilla y León y, además, viéndolo a posteriori, como lo podemos ver en este momento, con lo que ha pasado con las entidades financieras, creo que no iba precisamente desacertado. Por lo tanto, la Junta de Castilla y León lo que hizo fue trabajar para intentar, en la medida de sus posibilidades, porque no podía incidir directamente, como bien saben ustedes, intentar, en la medida de sus posibilidades, como le digo, que Castilla y León tuviera una entidad financiera fuerte basada en la unión de todas las que existían en ese momento. Buscó el acuerdo, por supuesto, con toda la sociedad, como lo hace siempre y, en todo caso, con todos los temas, no con este. En ese momento no había un abanico de grupos políticos como los hay ahora en el Parlamento. De todos modos, esta tarde, el representante del PSOE y el representante de la Junta de Castilla y León, el presidente Herrera y Óscar López, lo explicarán en sus comparecencias. ¿Y en ese sentido, entonces, la intervención del presidente? Bueno, lo escucharán esta tarde. No les voy a anticipar yo lo que va a decir el presidente y lo que va a explicar, donde realmente se tiene que dar esta explicación. Y tampoco se puede sustituir una mención en una rueda de prensa como esta por una comparecencia que va a hacer el presidente de la Junta de Castilla y León. Sí, pero, en todo caso, habrán preparado ustedes, el Gobierno habrá preparado de alguna manera la intervención del presidente. Y el presidente en persona, y lo explicará esta tarde. Sí, siguiendo con este tema, los secretarios generales de comisiones y UGT, que comparecieron el otro día, apuntaron a los provincialismos como la causa de que, finalmente, la fusión no saliera adelante. No sé si la Junta comparte esta visión. Cada quien está capacitado para opinar cuál fue el motivo, cuál fue la causa y cuál fue la consecuencia. No voy a opinar sobre las opiniones de los líderes sindicales. He dicho que, tristemente, no deciden la hora. ¿Le hubiera gustado al presidente otra hora más temprana? Bueno, parecía… ¿Había hecho alguna propuesta a ustedes? No, parecía razonable que hubiera sido un poquito más pronto, pero no pasa nada. El presidente acudirá cuando debe acudir y cuando se le convoca. Sí, en cuanto a la hora… El portavoz de Podemos ha dicho esta mañana que la culpa no es de la presidenta de las Cortes, sino de PP y PSOE, que votaron en contra de cambiar la hora. Pero ayer el portavoz del Partido Popular también se refirió a la presidencia. Usted se ha referido a la institución, que la institución no es la hora que le han dado. No sé… El sistema de las Cortes lo conocen todos ustedes. El presidente de la comisión propone y la presidenta firma o no firma. Por lo tanto, el presidente acudirá a la hora que se le ha convocado. No vamos a hacer valoraciones sobre lo que pudo ser y no fue, porque no nos va a conducir a nada. Gracias por ver el video.